AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La delegación de obras en colaboración con Cultura informa que se ha colocado una nueva rotulación del Centro Cultural San Antonio, situada en la entrada principal del edificio. Además, durante estos días el personal del Ayuntamiento trabajará para condicionar la parte exterior de este edificio con obras de rehabilitación y pintura de la fachada. Cabe recordar que ya el año pasado se realizaron trabajos de rehabilitación del suelo de acceso y que está aprobado el proyecto de mejora de accesibilidad del edificio con la futura colocación de un ascensor que comunicará la parte baja del mismo con la biblioteca. Las obras de rehabilitación y pintura forman parte del plan de mejora de edificios públicos que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Almendralejo con fondos propios y que se suma a las ya realizadas como la rehabilitación de la fachada posterior del Teatro Carolina Cornado, la fachada del Antiguo Ayuntamiento y el patio central del Palacio de Monsaluz. Gracias por ver el video.